Muy buenos días, diputadas y diputados de este grupo de trabajo de sanidad y salud pública de esta importante comisión para la reconstrucción social y económica post-COVID. Permítanme primero presentarme, aunque sea sucintamente. Yo soy médico, soy licenciado en medicina y cirugía, soy también doctor en medicina en innovación médica, en una tesis sobre innovación sanitaria, especialista en cirugía ortopédica y traumatología y medicina al deporte y con una trayectoria hospitalaria de más de 23 años, a la cual le sucedió una trayectoria en la administración con diversas posiciones en la Generalitat de Cataluña y, posteriormente y actualmente, pues soy comisionado de salud de un centro tecnológico en Cataluña que se llama Leitat, director de un centro que se llama Centro de Integración de las Medicinas y Tecnologías Innovadoras. Es un centro que está hermanado con el CIMIT de Boston y con otro organismo que se llama, soy director de otro organismo que es el Healthcare Living Lab Catalonia. Pero, en realidad, comparezco ante ustedes como presidente del Consejo Asesor de Salud del Gobierno de la Generalitat, que es un órgano creado hace más de 20 años, al cual tengo el honor de presidir solamente desde hace dos años. Este órgano es un órgano consultivo para, básicamente, el encargo de diseñar el modelo de futuro, en este caso del modelo sanitario en Cataluña. Y, en medio de este trabajo, pues hemos tenido la grave crisis, como todo el mundo, del COVID-19, que yo creo que ha trastornado todos los esquemas que teníamos hasta ahora. Y también debo decir que esta intervención mía está preparada en base del documento editado por el Consejo Asesor y publicado el 21 de abril, que les hemos hecho llegar, y que ha sido contrastado con los principales agentes del sector en Cataluña, pero me parece absolutamente extrapolable al conjunto del Estado y al objeto de esta comisión, con los matices que convenga. En primer lugar, ante y después, o durante esta fase final aguda de la crisis del COVID-19, a mi criterio hace falta un análisis crítico de la pandemia, sobre todo de cuál ha sido la respuesta del sistema, de las consecuencias, para poder paliar, corregir y modificar el sistema, y no solo para la reconstrucción, que es el motivo de esta comisión, sino para prevenir nuevos brotes. Esto es un planteamiento muy anglosaxón, de decir, vamos a evaluar dónde estamos, vamos a ser lo críticos que haga falta, porque debemos saber de dónde partimos para poder evolucionar y mejorar. De forma resumida, porque en esta primera intervención es de unos 15-20 minutos, ¿cuál es el impacto global de esta pandemia en España? Hay un artículo muy reciente, por expertos en economía de la salud, que describen el impacto de la COVID-19 en cuatro olas, no una nada más. La primera sería la mortalidad y morbilidad inmediata, lo que estamos sufriendo, el número de infectados, el número de pacientes críticos, el número de muertes, y con toda su evolución, que felizmente estamos saliendo de esta fase aguda, y es la que tiene una factura económica elevada, y ha tenido un coste importantísimo, como todos ustedes saben. Pero no es la única ola, la segunda, no menos importante, es la de los pacientes no COVID demorados por la restricción de recursos. Es decir, los pacientes con neoplasias, los pacientes con patologías graves, cardiovasculares, etcétera, que obligatoriamente han tenido que ser pospuestos, porque la prioridad era atender a los enfermos de la pandemia. Por tanto, esta es una segunda oleada que hay que tener en cuenta. La tercera es el impacto en la interrupción de la atención de enfermedades crónicas. El seguimiento de enfermedades crónicas está previsto que en un plazo de unos meses empiece a repercutir. Algunos expertos hablan del incremento de patología y muertes cardiovasculares, de complicaciones y de neoplasias no diagnosticadas, etcétera. Hay que tenerlo en cuenta. Y la cuarta ola, la que se va a mantener durante más tiempo, es el estrés postraumático de muchos de los profesionales, el impacto de las desigualdades en salud, que es un tema que hay que tener en cuenta, porque, como ustedes también saben, la incidencia de esta pandemia ha sido muy superior en función de las desigualdades sociales, como pasa habitualmente con todas las enfermedades. Todo ello deberá tenerse en cuenta para la reconstrucción, porque puede agravarse, además, en cualquier rebrote que no está descartado, que pueda haberlo, como también se ha publicado en muchas ocasiones después del verano. ¿Qué lecciones nos ha dado esta pandemia? Lessons Learned, el modelo este que les comentaba anglosajón. Es decir, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué deberíamos aprender de lo que ha pasado? Desde mi punto de vista, esta crisis ha evidenciado... nos ha dado una lección de humildad. Esto se ha dicho en diversas ocasiones, pero es que es verdad. Nos ha dado una lección de humildad al mundo occidental, al mundo civilizado. Nos pensábamos que, con nuestros sistemas sanitarios avanzados, podríamos soportar lo que haga falta. Y la lección de humildad ha sido grande, porque esta pandemia está siendo terrible, ¿no? Y nos ha mostrado la fragilidad del sistema sanitario y social y, a la vez, también, nos ha mostrado, y creo que es muy importante, la bondad de un sistema sanitario universal y público. Y solamente hace falta compararse, por ejemplo, con Estados Unidos para poder ver cómo es de bondadosa esta gran cualidad que tenemos de un sistema público y universal. Consideraciones, y voy a ser ya aquí un poco más crítico. A nivel global, y empezando por la OMS, pero después Europa y España, se infravaloró inicialmente el brote epidémico. ¿Se infravaloró? Parecía que era una gripe, un poco más, podemos ir a buscar las hemerotecas. Se infravaloró. ¿Esto qué comportó? Decisiones epidemiológicas, dubitativas y erráticas, sin una estrategia clara, a diferencia de otros países. Y aquí, cuando comparamos, la verdad es que cuesta a veces entender qué ha pasado. ¿Por qué países con un PIB más bajo, como Portugal y Grecia, han tenido resultados mucho mejores? Y también países con un PIB muy alto, como Nueva Zelanda, han tenido resultados mucho mejores, o Dinamarca. y países con un PIB que no está mal como España, pues han tenido estos resultados malos. Porque estamos en la línea de cabeza de los países con más afectación y más muertes. Y esto es así. Las decisiones epidemiológicas dubitativas no han sido claras. Es decir, ha habido países que han centrado su estrategia en el confinamiento absoluto y otros en test masivos. Y aquí no ha habido ni una ni otra. Y el confinamiento ha sido tarde. Hay artículos publicados. Y artículos publicados de esta mañana mismo, donde el confinamiento ha sido un elemento clave para evitar muchas muertes. El confinamiento fue dubitativo y ha sido tardío. Otro elemento importante es si la centralización de la gestión y la compra por parte del Ministerio ha sido eficaz. Desde mi punto de vista no lo ha sido. No lo ha sido. ¿Y por qué no lo ha sido? Porque un ministerio sin competencias, desde hace años, porque han sido traspasadas a las comunidades, sin estructura, sin líneas de compra, gestionar la complejidad de esta pandemia era muy complicado. Sin tener ni la estructura ni la experiencia. Y la verdad es que esto se tradujo en las compras de material, que ha sido, la verdad, un tema muy mejorable. El retardo en las EPIs y en el material ha tenido consecuencias graves, sobre todo en algunos elementos como, y hablaremos más tarde también, en las residencias. Se ha evidenciado también, y esto ha sido una constatación que es objetiva, una falta de stocks y material estratégico, y ha condicionado la diseminación de la epidemia. No había stocks, no había mascaritas, no había batas, no había reserva. Bien, esto se suma a otro problema. En el momento en el cual se cierran las fronteras porque hay rotura de stocks a nivel internacional, nos damos cuenta que no hay industria local. En lo cual, local me refiero al Estado español. No hay. Todo es importado y no tenemos capacidad de reacción inmediata, aunque hay capacidad de reacción, y en el curso de estos tres meses ha habido capacidad de reacción, pero nos coge con el pie traspuesto. Y no tenemos capacidad inmediata. Y esto es una realidad. A la vez, que hemos constatado también, y de forma positiva, una gran solidaridad y conciencia ciudadana, que incluso nos ha sorprendido en un país del sur de Europa. Ha habido una gran disciplina, conciencia, colaboración, y esto ha sido extraordinario. Y, sobre todo, ha habido una inmensa solidaridad, entrega, flexibilidad, profesionalidad del conjunto de los sanitarios. Esto lo hemos constatado en todas partes. Y esto es así. Por este motivo, salía la mayoría de la población a aplaudirlos a las ocho de la tarde. Que, como ya comentaré, no me parece suficiente. Está bien, pero no es suficiente. Pero se ha valorado esta profesionalidad. Conjuntamente con esta profesionalidad y entrega, ha habido otro elemento muy positivo de las organizaciones, que ha sido la capacidad de adaptación y organización del sistema. Hemos visto como en pocas semanas, en el conjunto de España, en Cataluña lo conozco perfectamente, en Cataluña se triplicaron el número de camas de críticos de UCI. En pocos días. Y se han adaptado las organizaciones para que traumatólogos, como es mi profesión, estaban ayudando intensivistas en equipos multidisciplinarios para dar atención a los pacientes con COVID. Esto ha sido extraordinario. Otro elemento positivo ha sido ver el gran potencial de las tecnologías digitales con aplicaciones como la telemedicina o la teleexistencia. Había una resistencia. Los que estamos a pie de trinchera en hospitales sabemos que hay una cierta resistencia. Se rompieron todas las resistencias. Y de golpe ha sido útil y de golpe nos ha servido para controlar muchos, muchos enfermos crónicos. Y el papel resolutivo de la primaria se ha puesto en evidencia. Como control y muro de contención. Ha vuelto a surgir la primaria como gran protagonista en esta epidemia. Pero una mención aparte y no positiva es la que quiero hacer sobre, y es motivo también de esta comisión, la gravedad de la pandemia en el ámbito residencial y en el ámbito sociosanitario. Esto ha puesto de manifiesto, no solamente en España, sino básicamente en el conjunto de Europa, un modelo residencial que debe pensarse de arriba abajo. Debe repensarse. Y esta es la oportunidad. El conjunto de la valoración tiene un común denominador en todas estas consideraciones y es una constatación de una infrafinanciación estructural del sistema sanitario y social. Y esto no lo digo yo desde mi perspectiva como experiencia en el Consejo Asesor, ni de los años de trayectoria. Esto ya lo dice la Comisión Europea. Es decir, la Comisión Europea recomienda que los fondos estructurales europeos para España vayan de forma finalista a financiar de forma estructural la sanidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa si está infrafinanciada el sistema sanitario? Que hay plantillas insuficientes. Es decir, en primaria y en hospitales las plantillas son insuficientes, según los ratios de necesidad para la atención que deben dar. Hay falta de profesionales, pero no porque haya profesionales que no se formen aquí, sino porque básicamente los profesionales se van. Hay una fuga de profesionales, importante de médicos y de enfermeras, para otros países de la Comunidad Europea donde cobran el doble o el triple. Y esta fuga viene de hace años, porque las condiciones laborales, y de ahí viene la competitividad que tenemos como el sistema sanitario en el conjunto de Europa, es por los salarios muy bajos y esto nos pasa factura. La infrafinanciación nos produce déficit de equipamientos y de infraestructuras. Hospitales caducos, número de camas de críticos por habitante insuficientes, que lo hemos podido constatar después cuando hacen falta. Esta infrafinanciación repercute en una vigilancia epidemiológica insuficiente. Es decir, la salud pública como tal y la salud comunitaria ha sido una de las hermanas pobres del sistema. Y cuando hace falta, no tiene suficiente músculo como para poder orientar, seguir y controlar pandemias, cualquier pandemia de este tipo. Y donde realmente encontramos una infrafinanciación muy importante es el sistema social, que va absolutamente comunicado con el sistema sanitario. Y nos lo hemos encontrado, y lo tenemos, con dos compartimentos estancos, sin comunicación, y con los convenios y un sistema de financiación, que es absolutamente deficitario. En el caso de Cataluña, que es un caso que evidentemente conozco y donde tengo mi actividad profesional, le debemos sumar, además, traspasos de competencias no completados, incumplimientos de fondos de cohesión por complejidad de atención sanitaria, etc. Y quiero ilustrar estas afirmaciones con algunos números, que evidentemente no son míos, sino que son de hace un mes, por tanto, muy actualizados, del Centro de Investigación de Estudios Económicos y Sanitarios de la Universidad Pompeu Fabra, con el catedral de Igo Guillén López Casanovas, en un estudio en el cual sitúa cuál es el gasto sanitario de España en referencia a su Producto Interior Bruto en relación a Europa. Claro, nos encontramos que en relación a Francia y Alemania nos llevan tres puntos del PIB. La media en España es de 6,2 y en Francia y Alemania 9,3 o 9,5. Esto es mucho dinero. Pero si luego esto lo repercutimos dentro de España, hay unas diferencias que no son sostenibles. El gasto de euros por habitante, hay unas diferencias que no corresponden a la equidad. Cataluña tiene 1.388 euros por habitante. Al lado del País Vasco, donde tiene 1.710. Y la Comunidad de Madrid está por debajo, a 1.254. Luego vienen los problemas y decimos, ¿de dónde vienen los problemas? Pues una parte importante viene de esta infrafinanciación. Y hay que saberlo, hay que saberlo porque en el caso de Cataluña tenemos esta doble infrafinanciación. La primera del conjunto del Estado. La segunda cuando el reparto es en el sistema de financiación de las autonomías que castiga en este caso Madrid y Cataluña. Y el cálculo de qué sería la corrección, según estos estudiosos, es de 4.000 millones de euros anuales que nos pondría en la media, según el PIB, a nivel español, sin tener en cuenta la factura del COVID que puede subir. Ya me explicarán. Bien, todo esto hay que saberlo en esta comisión porque es una de las causas importantes de los problemas. Seguramente en la comisión económica es donde evaluarán de dónde debe venir el dinero y cómo debe repartirse. Pero yo creo que desde la perspectiva de sanidad debemos saber cómo esto repercute después en los servicios. Este es el diagnóstico desde mi punto de vista. Ante este diagnóstico, ¿cuáles son las propuestas que yo como compareciente pongo sobre la mesa en este periodo post-COVID? Tres líneas. Una, evidentemente, la financiación estructural del sistema, no la puntual, no para el gasto puntual en un episodio puntual, sino temas estructurales. Y, segundo, es el cambio de modelo asistencial y residencial. Es decir, más financiación sin cambio de modelo sería una pérdida de tiempo y no sería eficiente. Y, tercero, una línea de innovación al servicio del sistema sanitario y social. En lo que se refiere a la financiación, a nivel del conjunto del Estado, el incremento debe ser mínimo de dos puntos del PIB para situarnos en la media europea y estaríamos por debajo de los países en los cuales nos podemos comparar. Pero esta financiación sanitaria del Estado, ¿dónde debe repercutir? Para dar más músculo al Ministerio de Sanidad, como algunos apuntan, bien, yo creo que la responsabilidad debe repercutir en quien tiene la prestación de los servicios. Y la prestación de los servicios, según el Estatuto de Autonomía y según la actual Constitución, está traspasada a las comunidades autónomas. Hay comunidades que quizá no la quieran. Este es otro problema. Es otro problema. Porque no debe ser obligatorio. Pero en comunidades autónomas como Cataluña o Andalucía o las que quieran, o Madrid, donde hace más de 38 años que están traspasados los servicios, es donde están los servicios, donde se hace la prestación de servicios, donde debe ir esta financiación. ¿Para hacer qué? Pues, lógicamente, para incrementar el nivel salarial de los profesionales. Primera cosa. Es decir, no un aguinaldo porque lo han hecho muy bien durante la pandemia y le hemos aplaudido mucho. No, no, no. Vamos a colocar el nivel salarial de los profesionales sanitarios a nivel europeo. Para que estén bien correspondidos, para que no se vayan, para que tengan posibilidades de hacer a la vez investigación. Vamos a adecuar plantillas. Vamos a estabilizar las plantillas con los ratios que conviene. Vamos a poner equipamientos adecuados con los respiradores adecuados, con las EPIs, con las estructuras obsoletas, que hace muchos años que no se reponen en muchos hospitales por falta de capacidad financiera. Hay que tener stocks para tener planes de contingencia, por si se repite, por si hay un rebrote, por si hay otras epidemias. Hay que incrementar la salud pública y la salud comunitaria. Por tanto, hay que incrementar plantillas de vigilancia epidemiológica. Hay que fomentar la salud comunitaria y hay que financiar el sistema social. ¿Dónde está la financiación de la ley de dependencia, que se aprobó en el 2004? Vamos mal en el sistema social. Si hay una ley que ya no está financiada, que ha caído el peso de la financiación en las comunidades autónomas y que el Estado no ha cumplido, llevamos ya unos deberes pasados. A pesar de estos deberes, hay que buscar la financiación adecuada del sistema social para poderlo equiparar al sistema sanitario. Y aquí vamos con el modelo. Un tema es la financiación, otro tema es el modelo. El modelo debe pivotar sobre la atención primaria. Esto se ha dicho una y mil veces, pero el sistema general que tenemos es hospital centrista y debemos revertirlo hacia una atención primaria. Esto no pasará hasta que dediquemos el 25% del presupuesto a la atención primaria y lo convirtamos en el eje vertebrador y le dotemos de capacidades y de formación a los profesionales. Esto no se hace en un día, pero hay que comenzarlo a hacer. Hay que darle autonomía de gestión a los centros sanitarios y darles a los clínicos capacidad de decisión, que lo hemos visto en esta pandemia. Cuando los hospitales se han organizado y los clínicos se han organizado, lo han hecho de forma excelente. Lo han hecho de forma excelente y han sido capaces de ser multidisciplinarios. Y de golpe, los corsés que tenían tanto enfermería como los médicos de esto no es mío, esto no lo puedo hacer, se ha podido hacer. Se han roto unos moldes y estos moldes hay que aprovecharlo para dar capacidad de decisión a los clínicos. Otro elemento clave del nuevo modelo es la atención domiciliaria. La atención domiciliaria debe ir sustituyendo progresivamente el tema de la atención residencial y luego entraré, como también se ha ido incrementando con el tema de la hospitalización domiciliaria y la atención en el domicilio. ¿Dónde quieren estar las personas cuando se hacen mayores y están enfermas? En su casa. Si se les pregunta, el 85-90% de las personas que están en residencias les gustaría estar en su casa. Hay algunas que no podrán porque tienen un grado de dependencia elevado, pero las que pueden y las que con un servicio social y un servicio sanitario coordinado y con las nuevas tecnologías pueden estar en casa, tienen que estar en casa con la atención necesaria. Para ello se necesitan cambios legislativos y capacidades, pues, a las autonomías para poder legistrar y regular, pero necesitan cambios legislativos estructurales desde el Congreso de los diputados de donde estamos hoy, con marcos estatales y un papel de coordinación primero de los ministerios para luego traspasar la gestión a quien le corresponde. El modelo residencial. Esto ha sido el talón de Aquiles de esta pandemia. Ha puesto negro sobre blanco cuál es la situación. Pero es que la situación es porque ha cambiado la demografía. Tenemos una población mayor con mucha cronicidad avanzada. Lo que inicialmente tenía que ser de las residencias que era el hogar de las personas mayores, resulta que con esta cronicidad avanzada es un hogar complejo en el cual implica más intensidad de atención sanitaria. Más intensidad. Pero esto hay que estratificarlo. Hay que regularlo. No todas las residencias tienen que ser iguales. Igual que hay tipología de residencias para pacientes gran dependientes, para pacientes con discapacidad mental, para pacientes con discapacidad en general, tiene que ver en función de su patología. Porque en función de su patología necesitarán un tipo de atención sanitaria más complejo o más simple. Y esto tiene que ir acompañado de una acreditación, de una acreditación y concertación que permita luego la inspección y que no pasen cosas como las que nos hemos encontrado todos que son realmente muy penosas en una sociedad avanzada como la nuestra. ¿Quién debe hacerse cargo de esta atención sanitaria? La primaria. La primaria. Y los equipos que están en las residencias deben integrarse con la primaria. Y debe dotarse a la primaria de las capacidades y los recursos para poder seguir esta atención. Por tanto, es un cambio muy radical en el modelo asistencial, pero que es el momento de hacerlo porque si repetimos la situación actual con un rebrote de pandemia volveremos a estar allá en la misma situación dramática que hemos tenido en estos últimos meses. esto debe facilitarse desde los ministerios y la financiación debe ir ajustada también a la atención social, sanitaria y residencial y naturalmente a quien lo gestione se le debe poder articular los cambios de este modelo. Finalmente, para esta introducción inicial, el eje de la innovación. Una de las consecuencias de esta crisis es que ha surgido gran innovación sanitaria por parte de las entidades, por parte de las empresas y las nuevas tecnologías han aparecido. Esto debemos ser suficientemente inteligentes para captar, desarrollarlo y después implementarlo. Estoy hablando de la teleasistencia, las visitas no presenciales, la big data también con todas las cautelas que debe tener y todas las tecnologías al servicio de atención sanitaria. Todo esto debe acompañarse de la creación de un tejido productivo alrededor del sistema sanitario con un parteneriado público-privado que sea transparente, que evalúe el coste-efectividad, pero que realmente consiga desarrollar empresas innovadoras que permitan tener el stock de materiales estratégicos en general y que no nos vuelva a ocurrir lo que pasó. También las innovaciones a nivel de procesos asistenciales, con integración de historia clínica, con un sistema integrado sanitario y social y participación con cogestión de los ayuntamientos. Estoy hablando de muchas cosas que son complejas de desarrollar, pero que, desde mi punto de vista, es la oportunidad para empezar a abordarlas. Innovación, por tanto, en la gobernanza de los sistemas. Grandes cambios con gobernanza, grandes cambios a nivel legislativo, conceptuales y, sobre todo, presupuestarios. Es el momento ahora, saliendo de esta crisis, de decisiones valientes y de una apuesta por la sanidad pública y por un sistema de atención social que se centre en las personas, con estrategias propositivas y que vayan en la línea de promoción de la salud. Y déjeme acabar con una frase de uno de los filósofos del siglo XXI más actuales como es el Yuval Noah Harari que dice esta tormenta pasará pero las decisiones que tomemos ahora podrían cambiar nuestras vidas en los próximos años.